La Biblia 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 Disculpame, ¿te incomodo si te pido convidar un cigarrito? Muchas gracias Se hambre viene bien cuando Hay tiempo de prestar y evitar Aparte esta como Horrende La noche Es un río horrible Si Frío con humedad A los huesos ¿Cómo? Hasta los huesos Que tengas buen viaje, gracias 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 Gracias